Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaremos aprendiendo a usar la estrategia ODA, estrategia de oferta, demanda y acción del precio, ODA, creo que es un nombre bastante ingenioso. Pero antes de empezar con la explicación, debo mencionarte que esta es una estrategia con una dificultad moderada, pero tiene una buena efectividad. Sin embargo, para no hacerte ilusiones, le vamos a poner una efectividad mínima del 60%. Eso sí, necesitas tener un poco de experiencia para poder aprovechar al máximo la estrategia. Y por supuesto, necesitas tener un conocimiento de acción del precio. Si eres un trader novato, te recomiendo que vayas a ver los últimos videos, las últimas clases que he subido al canal, donde explico cosas importantes de la acción del precio que podrás utilizar para aumentar la efectividad de esta estrategia. Tengo que ser realista contigo. Si no tienes nada de experiencia, esta estrategia te va a parecer confusa. Claro, no solo esta estrategia, sino cualquier otra que vayas a aprender. Si quieres vivir del trading, necesitas aprender conceptos, necesitas practicar bastante, hacer backtesting leyendo gráficos pasados. Así agilizas tu vista y aprendes de los diferentes escenarios que el mercado te puede ofrecer. Y asimismo, necesitas practicar en tu cuenta demo. Todo esto te ayudará a ganar experiencia, lo cual es imprescindible para ganar dinero haciendo trading. Aquí nadie se vuelve rico de la noche a la mañana. Necesitamos practicar, ganar experiencia, esforzarnos y trabajar fuerte. Todo lo que voy a mencionar en estas reglas son cosas que hemos visto en las clases anteriores del curso de acción del precio que ya está subido aquí en el canal de YouTube. Entonces, si no comprendes muy bien de lo que estoy hablando, por favor ve a ver esas clases que ahí está todo explicado. Empecemos con la regla 1. Las zonas de oferta y de demanda se detectan con al menos tres velas de fuerza o con una tendencia fuerte. La tendencia fuerte vendría a ser esa tendencia que tiene impulsos grandes y retrocesos pequeños. Por ejemplo, acá nosotros tenemos este impulso que es un impulso bastante fuerte, tiene varias velas de fuerza. Entonces, lo podemos categorizar como un movimiento fuerte, un movimiento agresivo. Por lo tanto, por acá abajo tenemos nuestra zona de demanda. Para trazar las zonas, ya sea de oferta o de demanda, vamos a utilizar la apertura de la vela anterior al movimiento agresivo y el máximo o mínimo de esa área. Por ejemplo, en este caso, que el movimiento agresivo fue un movimiento alcista, la vela anterior a ese movimiento debe ser una vela en sentido contrario al movimiento agresivo. Por lo tanto, las velas verdes me muestran un movimiento alcista y las velas rojas uno bajista. Entonces, la apertura de esta vela sería la parte superior y en este caso vamos a utilizar el mínimo de esa zona, que sería la parte de esta mecha. Esto ya lo hemos explicado en la clase anterior. Tú sabes que hay varias formas de trazar las zonas de oferta y de demanda. Aquí vamos a utilizar una forma bastante básica, pero al mismo tiempo es muy sencilla y también efectiva de utilizarlo. Entonces, vamos a trazar nuestra zona utilizando la apertura de la vela previa al movimiento fuerte y el mínimo de la zona, que sería este de acá. Después de eso, debemos de esperar a que el precio regrese a esa zona. Es decir, vamos a esperar un movimiento ahora hacia abajo. Y acá tenemos ese movimiento bajista. Ahora acá hay algo muy importante que tenemos que prestarle atención. La zona se descarta si el precio la traspasa, aunque sea como una mecha. Entonces, imagínate que esta última vela bajista tiene una mecha que logra traspasar la zona. En este caso, vamos a descartarla y no la vamos a utilizar. Aquí quiero mencionarte algo muy importante. Hay traders que sí la siguen utilizando, aunque haya sido pasada por una mecha. Pero como queremos aumentar la efectividad de esta estrategia, entonces la vamos a descartar si el precio llega a traspasar la zona, ya sea con una mecha o con un cuerpo completo de una vela. Muy bien, entonces, cuando el precio regresa a la zona, vamos a esperar la ruptura de la línea de tendencia de ese retroceso. Es decir, que a este movimiento le vamos a dibujar una línea de tendencia. Una línea de tendencia sería utilizar la resistencia o el soporte dinámico de un canal. En este caso, sería la resistencia dinámica del canal bajista. Entonces, esta línea de acá podría ser la resistencia de este canal bajista que se ha formado en este movimiento. Eso ya te lo he explicado en clases anteriores, ya que esto nos sirve para detectar un posible cambio de tendencia. Entonces, lo que tenemos que esperar en este momento sería la ruptura de esa línea de tendencia. En este caso, tenemos las dos velas que rompen esa línea de tendencia. Ahora lo que nos queda esperar es el retroceso tras la ruptura de esa línea. Eso quiere decir que deberíamos de esperar a que el precio vuelva a bajar para completar el retroceso tras la ruptura. Y después que se haya cumplido ese retroceso, vamos a esperar acción del precio para entrar en una operación. Esperar esa acción del precio podría ser el equivalente, por ejemplo, a tener una vela de fuerza alcista, en este caso, que nos indique que hay compradores que están ingresando después de ese retroceso. Ahora bien, debo decirte que ese retroceso no necesariamente tiene que volver a llegar a la zona. Por ejemplo, puede ser que el mercado solo regrese hasta acá sin volver a meterse a la zona y que aquí se cumpla la vela de señal, o sea, la vela de fuerza. No es necesario que el retroceso regrese a la zona. Si el retroceso pasa a la zona, entonces ya no nos sirve. Porque recuerda, si la zona es perforada, ya no la utilizamos. Entonces, es válido que el retroceso sea por encima, por ejemplo, de la zona o que sea nuevamente en la zona de oferta y de demanda. Como puedes verlo, en estas dos velas estamos teniendo retroceso. Ya solo nos queda esperar la acción del precio, una vela de fuerza, por ejemplo, acá, que nos muestre que hay compradores ingresando esperando el movimiento alcista. Como lo tenemos en este caso, sería nuestra vela de señal y nosotros estaríamos ingresando en una compra después de esa vela. Recapitulando de forma rápida, vamos a identificar nuestra zona de oferta y de demanda. En este caso la hemos identificado acá. Vamos a esperar a que el precio regrese a esa zona. En este caso lo hace, en este movimiento bajista. Después vamos a esperar a que el precio rompa la línea de tendencia de ese movimiento bajista. La ruptura fue acá, con estas dos velas. Y después de la ruptura tenemos que esperar el retroceso tras la ruptura, que sería lo que hace el precio acá, nuevamente, en estas dos velas bajistas. Y por último vamos a esperar una señal de compra. En este caso sería como una vela de fuerza, que es la que tenemos aquí. Cuando el precio hace este retroceso después de la ruptura de la línea de tendencia, nos crea un DT, que sería un doble techo, o un DS, que sería un doble suelo. Eso es algo que tú puedes ver acá. El precio bajó y creó ese doble suelo. Esa es una señal creada con acción del precio que nos permite confiar más en la compra que podemos realizar. Ahora acá viene algo bastante importante y es que las zonas no deben estar demasiado lejos a la izquierda del gráfico. Si tenemos muchas velas que separan el precio actual de esa zona, es mejor que la descartemos. Por ejemplo, nosotros sabemos que aquí es donde identificamos la zona y cuando el precio se devuelve a esa zona, no tenemos muchas velas que nos separen de ahí. Pero imagínate que la zona no se encuentra acá, sino que se encuentra mucho más atrás. Si el precio regresa a esa zona, pero esa zona está muy lejos, más de 100 velas ya sería muy lejos, entonces ya no es recomendable que utilicemos esa zona. Lo mejor es que las zonas se encuentren relativamente cerca para poderlas aprovechar mucho mejor. Y otra regla importante es cuando la zona se activa, ya no se puede volver a utilizar. Entonces imagínate que acá el precio se dispara y vuelve a subir y después se vuelve a regresar. Ya no puedes utilizar esa zona porque ya fue utilizada una vez. Entonces ya la descartamos y buscamos nuevas zonas de oferta y de demanda. En este caso yo te he puesto un ejemplo de la detección de una zona de demanda y cómo utilizarla. Pero funciona igual para una zona de oferta. Por ejemplo, tú sabes que aquí hay un movimiento fuerte bajista. Entonces buscas la última vela alcista antes del movimiento fuerte. El movimiento agresivo podemos decir que empezó desde aquí hacia abajo. La vela anterior a ese movimiento agresivo es esta última vela alcista. Utilizamos la apertura de esa vela, que sería la parte de abajo, y el máximo de toda esa zona, que en este caso sería la punta de esta mecha, o bien la punta de esta mecha. Entonces nuestra zona de oferta estaría más o menos así. Y luego de eso se aplican las mismas reglas que acabamos de ver. Ahora veamos las reglas de stop loss y take profit. El stop loss debe de ir unos ticks bajo el mínimo o el máximo de esa zona. Puede ser desde 0.5 pips hasta un pip de separación del máximo mínimo de esa zona. Necesitamos tener una separación. En este caso, como yo voy a buscar una operación de compra, mi stop loss debe de ir debajo del mínimo de la zona. Aquí estaría el mínimo de la zona, pero no puedo colocar ahí el stop loss. Tengo que colocarlo un poco más abajo. Y eso sería medio pip a un pip más abajo. Vamos a utilizar esa distancia porque en algunas ocasiones el precio hace otro retroceso un poco más profundo y después continúa su camino al cista. En ese retroceso puede activar el stop loss. Por eso lo vamos a colocar un poco más abajo. También tenemos que considerar el spread. Porque aunque el precio no toque la zona, por culpa del spread puede activarse el stop loss. Esto lo voy a estar explicando en clases más adelante. Pero por el momento tiene que quedarte claro que el stop loss no lo debemos de colocar justo en el mínimo. Tiene que ser un poco más abajo. Entonces vamos a imaginar que colocamos el stop loss un poco más abajo del mínimo de la zona. En el caso de este ejemplo, nuestro punto de entrada estaría acá. Después de la vela de señal al cista. Ahora, ¿en dónde vamos a colocar nuestro take profit? ¿En dónde vamos a tomar beneficios? Para eso tenemos dos opciones. Si el stop loss es ancho, buscamos salir al menos con una con un riesgo beneficio de uno a uno. Es decir, la distancia que tienes desde tu stop loss hasta tu punto de entrada es la distancia a la cual vamos a proyectar para poder tomar beneficios. Un riesgo uno a uno. Un riesgo beneficio a uno a uno significa que si yo estoy arriesgando 10 dólares, es decir, si el precio se va a mi contra y toca el stop loss, yo perdería 10 dólares. Entonces yo debería de estar buscando tener un beneficio también de 10 dólares. Quiere decir que si el precio sube y toca mi take profit, yo debería de ganar 10 dólares. Ese sería un riesgo de uno a uno. Entonces, si el stop loss es ancho, deberíamos de buscar al menos un riesgo beneficio uno a uno. Si el stop loss es angosto, deberíamos de buscar salir con un riesgo beneficio de dos a uno. Claro, si el contexto lo permite. De lo contrario, deberíamos de seguir buscando al menos un riesgo beneficio de uno a uno. ¿Qué quiere decir eso? Si el stop loss está bastante cerca de nuestro punto de entrada, imagínate que el stop loss se encuentra aquí. Un caso hipotético que esté muy cerca al stop loss de nuestro punto de entrada. Entonces, en ese caso, lo ideal es que tengamos un riesgo beneficio de dos a uno. ¿Qué quiere decir eso? Dos veces la distancia del stop loss. Porque generalmente cuando los stop loss son bastante angostos, es más probable que el precio active los stop loss cuando hay un retroceso. Por eso se recomienda que tengamos un riesgo beneficio dos a uno. De hecho, muchos traders únicamente entran en operaciones que ofrecen un riesgo beneficio dos a uno o mucho mayor. Pero no es necesario, con un riesgo beneficio de uno a uno es más que suficiente. En este caso, para esta estrategia, para hacerla mucho mejor, vamos a abrir dos operaciones. La primera operación va a tener un riesgo beneficio de uno a uno y la segunda va a tener un riesgo beneficio de dos a uno. ¿Qué quiere decir eso? Después de la vela de señal, yo voy a ejecutar dos compras. El stop loss para las dos compras va a ser el mismo, va a estar por acá abajo. Pero para la primera compra voy a colocarle un take profit de uno a uno. Es decir, una vez la distancia del stop loss proyectada hacia arriba. Y para la segunda operación va a ser una distancia de dos a uno. Quiere decir que vamos a tomar esta distancia desde el punto de entrada hasta el stop loss y la vamos a proyectar dos veces hacia arriba. Entonces, ahí estaría el take profit de la segunda operación. Hay muchas formas de hacer esto. Esta es la forma más sencilla y práctica de hacerlo. Abrimos dos operaciones. En la primera vamos a tener un riesgo beneficio uno a uno y en la segunda un riesgo beneficio dos a uno. Ahora bien, tienes que tener cierto cuidado porque si hay otra zona oda que se interpone en el camino del precio, o sea que nos bloquea el paso del precio, podemos salir en esa zona. Por ejemplo, te recuerdas que habíamos dicho que por acá hay también una zona, ¿cierto? Porque aquí hubo una venta agresiva. Entonces, aquí puede haber también una zona. Y esa zona puede ser que bloquee el avance del precio cuando esté subiendo. Puede ser que el precio suba, llegue a esa zona, rompa la línea de tendencia y después nos dé una señal de venta. Y que el precio ya no pueda llegar hasta nuestros take profit. Entonces, tenemos que tener cuidado con esas zonas que pueden bloquear el avance del precio. Ahora bien, yo lo que te recomiendo es que esperes a ver acción del precio que te muestre el cambio de la premisa. Es decir, si tú ingresaste en una compra acá y tienes una zona que te bloquee y que esté bastante cerca, pues simplemente esperas a ver cómo reacciona el precio cuando llegue a esa zona. Porque a lo mejor está moviéndose con bastante fuerza y el precio es capaz de traspasarla. Ahora bien, si tú ves acá información que el precio está intentando cambiar de dirección, significa que cambió la premisa, porque la premisa anterior era que el precio iba a subir y como ahora está cambiando esa información, entonces puedes gestionar tu operación. Gestionar una operación significaría modificar tu operación para poder salir. Pero claro, como regla general, lo mejor siempre es buscar salir al menos con un riesgo-beneficio de uno a uno. Si vas a ganar menos de lo que estás arriesgando, entonces no te recomiendo que entres en esa operativa. Eso es únicamente para scalpers que son experimentados. Si tú no tienes mucha experiencia, entonces al menos, como mínimo, deberías de buscar un riesgo-beneficio de uno a uno. Por lo tanto, imaginemos que tu punto de entrada no está acá abajo, sino que tu punto de entrada está hasta aquí arriba, ¿no? Hasta ahí terminó la vela de señal. Entonces, en este caso, la distancia que tenemos de este punto para la zona que nos puede bloquear, que sería esta de acá, es muy cerca. No hay mucha distancia. En ese caso, no podemos asegurar un riesgo-beneficio de uno a uno. Por lo tanto, no es aconsejable que ingresemos en esa operación, sino que esperemos otra oportunidad de ingresar al mercado. Es muy importante que aprendas a tener paciencia y que sepas que van a haber ocasiones en que simplemente no se puede ingresar en la operativa. Por ejemplo, tú sabes que para poder aprovechar al máximo esta estrategia deberíamos de esperar un retroceso, que es lo que pasó aquí, después de la ruptura de la línea de tendencia de ese movimiento bajista o después de la ruptura del canal de ese movimiento bajista. Pero van a haber ocasiones en las que el precio simplemente va a seguir su camino y nunca va a regresar a hacer este retroceso. Pero no te preocupes, no pasa nada. Si la operación se te va y el precio se dispara en dirección opuesta, no te aflijas. El mercado está lleno de oportunidades y te va a ofrecer una mejor oportunidad más adelante. Como te decía antes, se puede gestionar la operación si en la trayectoria hacia el take profit vemos alguna señal que cambie la premisa, o sea, alguna señal de cambio de dirección. Recordemos que aquí vamos a operar al alza, entonces imaginemos que el precio va subiendo, 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 subiendo y nuestro take profit es hasta aquí arriba. El precio va subiendo y de pronto pues nos hace algo acá, por ejemplo, nos crea un doble techo, nos crea una señal fuerte bajista, entonces nosotros podemos pensar, ok, aquí ya me está cambiando la premisa, yo creo que está cambiando de dirección y tú puedes gestionar tu operativa. Eso quiere decir que puedes salir de tu operación antes de que llegue al take profit. Hacer esto de gestionar tu operativa también requiere un poco de experiencia porque cuando estamos empezando generalmente tenemos miedo de que el precio se vaya en nuestra contra y cerramos la operación antes de tiempo. Por eso te digo, requiere un poco de experiencia para que aprendas a ver esas señales que el precio está cambiando de dirección. Pero como te he recomendado hacer esto primero en demo, pues tienes la oportunidad ahí de ganar experiencia y aprender a gestionar una operación. Cada persona gestiona las operaciones de manera diferente, cada uno hace un análisis diferente, entonces tienes que encontrar cuál es tu forma, tienes que encontrar a tu ritmo. Muy bien, y otra sugerencia más que sería la última, esta de aquí es bastante importante. Como te he dicho que vamos a abrir dos operaciones y vamos a buscar en la primera un beneficio 1 a 1 y en la segunda un beneficio 2 a 1, entonces cuando el precio llegue al take profit 1 a 1, lo que vamos a hacer es vamos a mover el stop loss de la segunda operación al break even, o sea al punto de entrada. Como te recuerdas habíamos dicho que aquí era donde íbamos a ingresar nosotros en la operativa al alza. Y el take profit 1 iba a estar por acá más o menos y el take profit 2 iba a estar por acá. Entonces imaginemos que el precio sube y activa nuestro take profit 1. Cuando hace eso ya tenemos beneficios en nuestra primera operación, así que lo que vamos a hacer es subir el stop loss. Antes teníamos el stop loss acá abajo, lo vamos a subir a nuestro punto de entrada y yo te recomiendo que lo subas un poco más. En este caso deberías de subirlo según tengas el spread. Por ejemplo, aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa si el precio después de tocar tu take profit 1 se va en contra y activa tu stop loss? Pues en tu segunda operación no te irías con pérdidas, simplemente no ganas ni pierdes y por eso es importante que coloques el stop loss un poco más arriba de tu punto de entrada. De esa forma pues tampoco vas a perder dinero pagando el spread. Si el precio por ejemplo lo que hace es hacer un retroceso y después continúa subiendo pero todavía no ha llegado a tu take profit con relación riesgo-beneficio de 2 a 1, lo que puedes hacer es volver a subir el stop loss al último máximo o mínimo. En este caso como es una tendencia alcista la que estamos operando, lo subiríamos al último mínimo. Eso quiere decir que correríamos el stop loss a este punto. Ya no tendríamos este de aquí abajo y tampoco tendríamos este. Por lo tanto, en algún caso que el precio se vaya en nuestra contra y no llega a activar el take profit, pues activa el stop loss, pero en este caso nos iríamos con beneficios. Muy bien, trader. Hemos terminado entonces de ver las reglas de las operativas. A lo mejor ha estado un poquito confuso ahí lo que te he explicado. Por favor, déjamelo saber en los comentarios y de esa manera pues voy a hacer algunas clases adicionales explicando esto un poco más a detalle del manejo del stop loss y de los puntos de take profit. Pero he tratado de explicártelo de la forma más sencilla posible. Así que así que si no lo has comprendido muy bien, por favor repite esta primera parte del vídeo. Como te he dicho antes, esta estrategia no es que sea súper sencilla y por favor no existen estrategias súper sencillas. Para poder ganar dinero haciendo trading tienes que conocer estos conceptos, tienes que conocer cómo utilizar el stop loss, el take profit, qué significa esto de un riesgo beneficio 1 a 1 y un riesgo beneficio 2 a 1 y todos estos pequeños detalles. Por favor, cualquier duda déjala en los comentarios. Vamos a tratar ahí de responderlas y en caso que sea necesario hacer algunos vídeos más adelante para poder solventar todas estas cuestiones que puedan surgir. Muy bien, en este caso la estrategia yo te la he explicado con un ejemplo de una operación en compra. Pero esto no termina acá. Vamos a ver algunos ejemplos en la gráfica, ya sea de compras o de ventas utilizando zonas de oferta y de demanda. Antes de continuar quiero decirte que yo voy a mostrarte los ejemplos de aplicar esta estrategia durante una semana. Esa semana sería del 11 al 15 de octubre del año 2021. Igualmente tú puedes probar esta estrategia en cualquier día, esto únicamente ha sido una fecha elegida al azar, para poder explicarte cómo funciona esta estrategia y mostrarte algunos ejemplos. Entonces, para efectos de los ejemplos, yo he elegido un rango de horarios para buscar hacer operativas. En este caso, el inicio en el cual vamos a empezar a buscar los ejemplos, tú puedes verlo aquí en este dibujo. Aquí tendríamos Nueva York. Entonces, acá sería la apertura de Nueva York a partir de las 14 horas. Este de acá sería el horario. Entonces, dos horas antes de la apertura de Nueva York, ahí vamos a empezar a hacer nuestros análisis y vamos a terminar dos horas después del cierre de Londres. Aquí estaría el cierre de Londres, donde termina este rectángulo verde. Una y dos horas después, ahí es donde vamos a terminar el análisis del día. En total serían ocho horas de análisis, que bueno, sería el equivalente a un día de trabajo. Yo ya tengo un video donde explico cómo utilizar esta página para encontrar los horarios del mercado. No elijo operar aquí, en estas horas de acá, porque el volumen tiende a bajar. Entonces, debemos de esperar bastante para que el precio pueda llegar a nuestros take profit. Además, algunos brokers suelen cobrar más spread en esos horarios porque no hay demasiado volumen en el mercado. Otra cosa más, aquí me dice que voy a estar analizando el mercado desde las 13 horas, o sea, la 1 de la tarde, hasta las 20 horas, o sea, las 8 de la noche. Pero realmente eso es porque yo he elegido aquí un horario de Asia y Jerusalén, o sea, una zona horaria de más 2. Y esto lo voy a hacer así porque el servidor del simulador que voy a estar utilizando se encuentra en esa zona horaria. Pero, por ejemplo, si tú vives en Latinoamérica, sería el equivalente a estar viendo el gráfico desde, por ejemplo, a las 6, 5 de la mañana, 4 de la mañana, ¿ok? Hasta, por ejemplo, las 12 del mediodía. Más o menos ese es el rango de horarios en Latinoamérica. Esto únicamente lo he puesto así por motivos del simulador que voy a estar utilizando. En la parte de abajo del gráfico del simulador tú puedes ver las horas, ¿ok? Entonces, ahí tú puedes darte una idea en qué momento vamos a empezar y en qué momento vamos a finalizar los análisis del mercado. Si tú quieres que haga un video explicando cuál es el simulador que yo estoy utilizando, por favor, déjamelo saber en los comentarios y lo estaremos agregando en alguna de las clases más adelante. Y ya por último, pues, la advertencia que esta estrategia funciona en cualquier mercado, Forex, Futuros, Criptos y demás. Para casos de estos ejemplos, vamos a estar utilizando el gráfico del euro dólar en una temporalidad de 5 minutos. Muy bien, ahora sí, explicado esto, vámonos al simulador. Muy bien, aquí ya nos encontramos en el gráfico del euro dólar en una temporalidad de 5 minutos. Recuerda que esta estrategia funciona en cualquier temporalidad. No te recomiendo una temporalidad de un minuto porque el movimiento es muy rápido y si estás empezando y generalmente para la mayoría de traders es bastante difícil leer el mercado en esa temporalidad. Entonces, lo mejor sería empezar en una temporalidad un poco más alta, por ejemplo, los 5 minutos. Como te había mencionado antes, aquí en la parte de abajo puedes ver tú el horario en el cual nos encontramos y como puedes ver dice 11 de octubre que sería el día 1 en el cual vamos a empezar esta simulación. Sería del 11 al 15 de octubre y te recuerdas que habíamos dicho que íbamos a estar analizando 8 horas, que sería a partir de las 13 horas a las 20 horas según la plataforma donde vamos a estar simulando. Entonces, siempre puedes ir revisando el horario. Por ejemplo, acá vamos a decir que hemos venido 10 minutos antes para empezar a hacer un análisis previo. Vamos a ir detectando primero nuestras zonas de oferta y de demanda. Por ejemplo, acá tenemos un movimiento bajista agresivo, así que podríamos identificar en esta área nuestra zona de oferta. Asimismo, todo este movimiento bajista es una tendencia fuerte. Por lo tanto, acá en la parte superior también tenemos una zona de oferta. Aquí tenemos un movimiento agresivo alcista. Por lo tanto, podríamos decir que aquí también hay una zona de oferta y de demanda. Sin embargo, mira el tamaño de la vela bajista previa al movimiento de compra agresiva. Es muy grande y todo esto sería nuestra zona. Entonces, en este caso no es factible trazarla. Si una zona se dificulta trazarla, no la utilices. Eso ya lo vas a ir entendiendo cuando tengas más experiencia. Pero imagínate que aquí hubiera una zona, pues como puedes darte cuenta, ya fue rota. Entonces, tampoco la vamos a utilizar. Muy bien, aquí ya he trazado las dos zonas de oferta. En este caso estoy utilizando unas líneas de color rojo para indicarlas. Como puedes darte cuenta, la primera zona la he trazado utilizando la vela anterior a la venta agresiva. Desde la apertura de esa vela hasta el máximo de esa zona. De la misma forma, la otra zona de oferta que se encuentra arriba la hemos trazado utilizando la apertura de esta vela previa a la venta agresiva y utilizando el máximo de toda esa zona. Hemos cumplido con una de las primeras reglas. Ahora lo que deberíamos de esperar es que el precio se devuelva a cualquiera de esas zonas, que rompa la línea de tendencia, que haga un retroceso y que nos dé una señal de venta. Así que vamos a esperar a ver cómo el precio continúa avanzando. De aquí para atrás no voy a buscar zonas, porque estaríamos muy lejos. Por ejemplo, acá yo tengo una herramienta que me permite moverme hacia la izquierda y como puedes ver aquí aparecen varios números. El primero, donde dice 110, es la distancia de velas que hay desde el punto de inicio donde yo utilicé la herramienta hasta donde me encuentro actualmente. Como puedes ver hay 110 velas, entonces no voy a buscar zonas que se encuentren aquí, porque estaría muy lejos. Aquí en medio, en este espacio, estaría el número de pips, pero como mi movimiento no fue hacia arriba ni hacia abajo, dice 0 pips. Y aquí en este siguiente número sería el valor del precio actual. Muy bien, entonces como ya sabes estamos muy lejos hacia la izquierda, así que allí no voy a buscar zonas. Ahora vamos a esperar a que el precio avance. El precio empieza a subir. Como puedes darte cuenta, en este momento ya tenemos una compra agresiva. Por lo tanto, podemos identificar acá en la parte de abajo una zona de demanda. Lo que he hecho ahora es trazar la zona de demanda utilizando estas líneas de color celeste. Para trazar la zona he utilizado la vela anterior a la venta agresiva. Como puedes darte cuenta, la primer vela bajista anterior a la venta agresiva era muy pequeña y yo en la clase anterior te he explicado que si la vela es muy pequeña podemos utilizar la vela previa, obviamente en dirección opuesta. Esa sería esta vela bajista de acá. Entonces he utilizado la apertura de esa vela y el mínimo de toda esa zona, que sería esta punta de mecha. Perfecto, tenemos identificada nuestra zona de demanda. Ahora vamos a ver qué hace el precio, o sea que baje a esta zona o que suba a las zonas de oferta. El precio continúa subiendo y de hecho aquí podríamos identificar una zona nueva. En este caso sería una zona de demanda, pero puedes ver que en una sola vela el precio regresa, la toca y después se dispara hacia arriba. En este caso no tenemos chance a dibujar nuestra línea de tendencia de este movimiento bajista. Por lo tanto es una operación que se nos ha escapado, pero no cumplía con las reglas de operativa. Así que simplemente la descartamos, no pasa nada, el mercado está lleno de oportunidades. Entonces esta zona como ya fue tocada, ya no la vamos a utilizar. Vamos a esperar a ver qué hace el precio. Continúa subiendo y mira, en este momento el precio toca nuestra primer zona de demanda. Ahora aquí tenemos una tendencia alcista y es allí donde vamos a trazar nuestra línea de tendencia, o sea nuestra línea de soporte dinámico o la línea del canal de ese movimiento alcista. Y acá está la línea, en este caso la voy a dibujar de color rosado. Hay varias formas de trazar las líneas de tendencia. Este que yo he colocado aquí sería una de ellas, pero también es válido que la coloques utilizando por ejemplo las puntas de las mechas. Puede ser así como está ahora o puede ser así de esta manera. Cualquiera es válida, tú tienes que ir desarrollando la forma que mejor te parezca a ti. En este caso la voy a dibujar de esa forma, utilizando desde la punta de esta mecha, utilizando la apertura de esta vela y utilizando por acá la punta de esta otra mecha. Como te he dicho hay muchas formas de trazarlas, así que utiliza cualquiera de ellas. Ahora el siguiente paso sería esperar la ruptura de esa línea de tendencia, retroceso y después la señal de venta. Si el precio sube y rompe la zona de oferta, entonces se descarta esa operativa. El precio baja pero no rompe la línea de tendencia. Vuelve a subir, ok, no ha roto la línea de tendencia, seguimos esperando. Ahora mira, recién la rompe con esta vela, pero el problema es que para los que han dibujado la zona así todavía no ha sido roto, entonces después vamos a esperar más información. Y con esta vela bajista, ahora sí definitivamente rompe la línea de tendencia para cualquier persona, independientemente de cómo la haya dibujado. Entonces tenemos la ruptura de la línea de tendencia. Ahora corresponde esperar el retroceso y la señal de venta. Vamos a esperar. El precio vuelve a subir haciendo el retroceso. Ojo aquí, no pasa la zona de oferta, por lo tanto sigue válida nuestra operación. Y acá en este momento tenemos la señal de venta. Ahora bien, para muchos traders esta vela no nos muestra demasiada fuerza bajista y algunos van a esperar una vela de fuerza bajista. Así que vamos a darle oportunidad a una próxima vela para que nos termine de confirmar la señal de venta. Es válido ingresar desde aquí, pero pues vamos a esperar una vela más. Y ahora ya tenemos acá información de fuerza bajista. Dos velas bajistas, a pesar de que estas velas tienen bastante mechas en ambos extremos, vemos que los vendedores siguen ingresando. En este momento se ha cumplido el retroceso tras la ruptura de la línea de tendencia. De la misma forma se ha creado un doble techo. Así que es la oportunidad de realizar una venta. Primero que nada vamos a ver la distancia que hay desde el punto de entrada hasta donde debería de estar el stop loss. Entonces vamos a utilizar esta herramienta y quiero que veas que desde la distancia del punto de entrada hasta la distancia máxima de la zona de oferta hay, aquí dice 32, pero realmente se leería como 3 pips con 2 ticks, 3.2 pips. Entonces tenemos una distancia de 3.2 pips, pero como te he dicho que vamos a colocar el stop loss un poco más arriba del máximo de esa zona de oferta, en este caso le vamos a sumar 0.8 pips. Así que en teoría el stop loss iría 4 pips arriba de nuestro punto de entrada. Aquí tenemos muchas líneas, así que no te confundas vamos a definirle una función a cada una de esas líneas. La línea rosada sería el stop loss. Como te recuerdas estaría 4 pips por encima de nuestro punto de entrada. Nuestro punto de entrada sería la línea de color amarillo. 4 pips de stop loss en un riesgo-beneficio de 1 a 1 significa que nuestro take profit debería de ir también a 4 pips. Entonces la distancia del primer take profit sería 4 pips hacia abajo. En este caso va a ser la primera línea de color verde. La segunda línea de color verde sería el segundo take profit que estaría a una distancia de 2 a 1. Entonces ahora el objetivo sería esperar a que el precio baje y active esos dos take profit. Aquí hay algo importante que quiero recalcar y es que acá tenemos una tendencia alcista fuerte. Eso quiere decir que aquí hubo una compra agresiva. Por lo tanto aquí también tenemos una zona de demanda. Como puedes ver nuestro segundo take profit se encuentra dentro de esa zona. Por lo tanto es un poco peligroso ya que puede ser que el precio baje y cuando llegue a esa zona se activen compras. Así que lo que vamos a hacer es gestionar la operativa. Si el precio baja y vemos acá información que la premisa de la fuerza bajista cambia y ahora hay una premisa de compras vamos a salir de la operativa. Como puedes ver la forma de utilizar este simulador es bastante rústica. Sin embargo pues ofrece oportunidades para que nosotros aprendamos a leer el mercado. Muy bien entonces después de ese análisis vamos a imaginar que entramos en venta acá y vamos a ver cómo se mueve el precio en las próximas velas. El precio empieza a bajar y nos damos cuenta que dos velas después de nuestra operación se activaría el primer take profit. Entonces tenemos 4 pips a nuestro favor. Lo que te había dicho que teníamos que hacer en caso que se activara el primer take profit era bajar nuestro stop loss a break even. Quiere decir que lo vamos a bajar un poco más abajo de nuestra entrada. Recuerda la línea maría es nuestra entrada, la línea rosada es el stop loss. Entonces en caso que el precio ahora se vaya en nuestra contra porque a lo mejor se activan compradores en esta zona no estaríamos perdiendo dinero. No perderíamos ni ganaríamos pero en la primera operación ya tenemos beneficio. Así que vamos a esperar a ver qué hace el precio en la próxima vela. El precio se empieza a regresar para algunos traders novatos al ver esta vela alcista pues empiezan a pensar que ya hay fuerza alcista y deciden salir de sus operaciones manualmente. Yo te recomiendo que lo hagas únicamente hasta que veas que la premisa realmente ha cambiado. Sin embargo cuando estamos empezando lo más aconsejable es que dejes correr el precio. De esa forma tú puedes ganar confianza en tus análisis y de todas formas como ya tienes el stop loss en break even no vas a perder dinero así que no tiene que afligirte ni preocuparte que el precio se vaya en tu contra y de esa forma vas desarrollando experiencia y confianza. Muy bien vamos a ver qué hace la próxima vela y la próxima vela activa nuestro segundo take profit. Por lo tanto tenemos ya nuestras primeras dos operaciones ganadoras utilizando esta estrategia. Vamos a borrar entonces las líneas que ya no necesitamos y recuerda como esta zona de oferta ya fue utilizada no la podemos volver a usar. A pesar que aquí una venta agresiva, esta venta agresiva corresponde al uso de la zona anterior. Entonces ya no utilizamos esta zona. Es peligroso si la seguimos utilizando. Aquí tenemos la tabla donde vamos a ir anotando los resultados. Empezamos acá con el día 1 y en la primera operación del día 1 tenemos el stop loss colocado en menos 4 pips. El primer take profit en relación 1 a 1 va en más 4 pips. El segundo take profit en relación 2 a 1 va en 8 pips. Y aquí donde dice pl serían las pérdidas y ganancias de el primer take profit. En este caso obtuvimos un resultado positivo y las pérdidas y ganancias del segundo take profit donde también hemos tenido un resultado positivo. Vamos a continuar entonces leyendo el mercado. Habíamos dicho que esta zona de acá la descartábamos porque se había activado con esta punta de mecha. Entonces esa zona ya fue utilizada. La siguiente zona de demanda serían las líneas azules y la siguiente zona de oferta serían estas líneas rojas. Vamos a ver qué hace el precio en las siguientes velas. Muy bien. Como puedes darte cuenta hemos tenido una compra agresiva que proviene de esta área. Así que aquí podríamos tener una nueva zona. En este momento no la voy a trazar para no llenar de líneas el gráfico. Pero en caso que el precio vuelva a bajar estoy consciente que aquí se encuentra la zona. El precio sigue subiendo con bastante fuerza. Y ahora aquí pasa algo muy importante. Como puedes darte cuenta esta punta de mecha no logra llegar a la zona de oferta. Así que aquí entra un poquito la parte de la experiencia en donde algunos traders van a considerarlo como que ya está activando la zona. Porque como podrás recordar, lo he explicado en clases anteriores, el mercado de Forex es descentralizado. Entonces el tamaño de las velas tiende a variar de broker en broker. Entonces para algunos brokers la línea de oferta va a encontrarse más abajo. Y recuerda que también hay algunos traders que trazan las líneas de manera diferente. Vamos a ver qué hace la siguiente vela. Lo mejor el precio logra subir e introducirse a la zona. Y como puedes darte cuenta no lo hace. Sin embargo tenemos aquí algo bastante claro. Tenemos dos rechazos de esta zona. También sería un micro doble techo. Entonces para mí eso ya es válido. De todas formas aquí nos hace falta algo muy importante para completar el análisis. Y es la ruptura de la línea de tendencia. Y como puedes darte cuenta todavía no ha sido rota. Aquí he trazado mi línea de tendencia, mi soporte dinámico, que aún no ha sido roto. Así que vamos a esperar a la ruptura, retroceso y que el precio nos dé una señal de venta. En caso contrario pues el precio puede continuar subiendo aquí en esa tendencia alcista. Finalmente el precio rompe de forma notoria esta línea de tendencia. Ahora nos falta esperar el retroceso y la señal de venta. Puede ser que a lo mejor el precio aquí siga bajando, bajando, bajando y nunca nos dé la oportunidad de entrar en la operación. No pasa nada. Tenemos que tener paciencia y no frustrarnos cuando las operativas se van. Así que vamos a esperar. Tenemos acá una vela de retroceso. Vamos a esperar. A lo mejor el precio sube y nos deja aquí una oportunidad de venta. Y no. Ahora tenemos una vela bajista. Es muy importante que veas la fuerza que tiene esta vela bajista. Es una vela bajista de fuerza. Y esto nos cumple el retroceso tras la ruptura de la línea de tendencia. Y tenemos la vela bajista que nos confirma fuerza de ventas. Así que aquí ya se nos están cumpliendo las reglas de la operativa. El precio llega a la zona, no entra en la zona, pero toca con las puntas de las mechas esa área. Ruptura de la línea de tendencia, retroceso y señal de venta. Vamos a utilizar nuestra herramienta para saber cuántos pips hay desde el punto de entrada hasta donde colocaríamos el stop loss. Como puedes darte cuenta, desde nuestro punto de entrada para el máximo de la zona de oferta dice 88, lo que equivaldría a 8.8 pips de distancia. 8.8 pips más los 0.8 que le vamos a dar de holgura, equivaldría a 9.6 pips de distancia del stop loss. Entonces nuestro stop loss iría a 9.6 pips. Nuestro primer take profit iría a 9.6 pips positivos. Estaría más o menos aquí en esta distancia. Y el segundo take profit iría a el doble, que sería aproximadamente 19.2 pips. Más o menos hasta aquí. Así que vamos a trazar las líneas correspondientes. Muy bien, hemos trazado ya las líneas. Nuevamente recapitulando, la línea rosada sería el stop loss. La línea amarilla sería nuestro punto de entrada en venta. La primera línea verde sería el take profit 1 a 1 y la segunda línea verde sería el segundo take profit 2 a 1. Ahora vamos a ver cómo avanza el precio en las próximas velas. El precio empieza a bajar. Ahora aquí pasa algo muy importante. Se nos ha creado una formación de estrella de la mañana, lo cual sería una señal de compra. Sin embargo, hemos logrado pasar la EMA de 20 periodos y como puedes darte cuenta, está bloqueando esa señal de compra. Para algunos, esta señal es suficiente para salir de la operación. Para otros, todavía no, porque aquí lo que tienen es una línea de tendencia o un canal bajista. Entonces, esperarían haber ruptura de la línea, retroceso y una segunda señal de reversión para salir de sus operaciones. Es válido, si tú tienes miedo, es válido salir de la operación. Como te he dicho, tienes que ir aprendiendo a gestionar tus operativas y a confiar de tus análisis. Entonces, cuando vayas practicando y cuando vayas haciendo tu backtesting, vas a ir ganando esa experiencia y esa confianza. Vamos a esperar a ver qué hace el precio. No nos vamos a precipitar. Puedes darte cuenta, el mercado sigue bajando. Y ahora nos daría aquí una segunda señal de compra. Pero puedes ver que el precio no sigue subiendo. Al contrario, está entrando en un rango. Parte de acá sería ese rango. Entonces, aquí pues algunos traders lo que hacen es salir de su operativa porque el precio llevaría ya varios minutos dentro de ese rango. Nosotros vamos a esperar a ver qué hace el precio. Finalmente, mira acá, el precio logra bajar con bastante fuerza, rompiendo ese micro rango a favor de la tendencia bajista. Aquí lo que puedes hacer para gestionar tu operación es mover el stop loss y lo vas a mover al último máximo que hubo en esa tendencia bajista, que sería la resistencia de este micro canal. Entonces, acá tenemos el stop loss más abajo. En caso que el precio se vaya en nuestra contra, lo que estamos haciendo es asegurar esas ganancias. Vamos a ver qué hace el precio más adelante. Trata de regresarse. Y aquí con esta vela estaría activando nuestro primer take profit. En este caso, ya no movemos el stop loss a break even porque ya lo hemos movido al último máximo, asegurando de esa forma un poco de ganancias. Pero claro, ya se nos activó el primer take profit. Vamos a esperar a ver la activación del segundo. El precio vuelve a bajar. Aquí lo que hacen algunos es que vuelven a bajar su stop loss al máximo anterior. En este caso, pues lo bajarían a este punto. Pero para cuestiones de este ejemplo, no lo vamos a hacer. Lo vamos a dejar aquí donde lo hemos puesto. Vamos a esperar a ver qué hace el precio en las próximas velas. Sigue bajando, sigue bajando. Y al final logra activar nuestro segundo take profit. Entonces, nos vamos con dos operaciones positivas. ¿Te recuerdas que habíamos dicho que aquí había una zona también de demanda? Pero como puedes darte cuenta, mientras el precio venía bajando, nunca rompió la línea de tendencia de este movimiento bajista. Entonces, nunca hubieron razones para salir de la operación en esta zona de demanda. De esa forma, podemos dejar correr al precio y llegar a nuestro take profit. Muy bien, con esto terminamos las operaciones del primer día porque ya nos encontramos en la hora de 20.45. Y te recuerdas que a las 21 horas dejamos de analizar. Ya estamos muy cerca de ese horario. Entonces, aquí finalizarían esos análisis. Como puedes ver acá, he colocado de color azul esta segunda operativa porque recuerdas que el precio no alcanza a entrar directamente en la zona de oferta. Entonces, puede ser que algunos traders no hayan entrado en esa operación, aunque estuvieran siguiendo todas las reglas de esta estrategia. Entonces, por eso lo he colocado de color azul. A lo mejor algunos entran y otros no. Sin embargo, finalizamos el día 1 con dos operaciones positivas. Vamos entonces con el día 2. Nos encontramos ahora en el día número 2, 12 de octubre. Como puedes darte cuenta, aquí hubo una venta agresiva. Podríamos trazar una zona de oferta acá, pero ya fue activada con esta mecha. Entonces, ya no la usamos. Durante este movimiento de acá, podemos detectar también una venta agresiva en este punto. Así que podríamos trazar una zona de oferta acá. Pero te das cuenta, es una zona bastante ancha y cuando el precio logra salir de esa zona, haces retroceso inmediatamente en la siguiente vela. Entonces, no te aconsejo que utilices zonas de esa manera porque son bastante confusas de utilizar. La siguiente zona es la que tendríamos aquí abajo. Mira, aquí abajo tenemos una zona también. Así que esa de ahí es una que sí podríamos trazar. Para trazar esa zona voy a utilizar la primer vela en sentido contrario antes del movimiento de compra agresiva y el mínimo de toda esa zona. Vamos a esperar a que el precio siga avanzando. Como puedes ver, se empieza a acercar a la zona e incluso aquí llega a tocar la zona. Sin embargo, como puedes ver, ya estamos muy alejados de esa zona. Así que lo que voy a hacer es que voy a utilizar esta herramienta y voy a contar cuántas velas hay hacia la izquierda. Y mira, 100 velas, 102 velas, 104 velas hacia la izquierda. Estamos pasados del límite. Por lo tanto, esta zona de aquí no es aconsejable utilizarla porque ya se encuentra bastante lejos. Así que yo te aconsejo descartar esa zona. Vamos a descartarla. Mira cómo se va quedando hacia la izquierda. Está muy lejos. Vamos a descartarla y vamos a esperar nueva información. Vamos a seguir esperando. Como puedes darte cuenta, aquí en este punto también tenemos una compra agresiva. Podríamos trazar ahí una zona. Vamos a esperar a ver cómo reacciona el precio. Pasa la zona. ¿Te das cuenta? La pasa. Entonces esta zona ya no es válida. La descartamos. El precio baja con bastante fuerza. Por lo tanto, en esta parte superior tenemos una zona de oferta donde el precio ha tenido una venta agresiva. Trazamos aquí nuestra zona. Ya sabes cómo trazarla. Utilizando la apertura de la vela anterior a la venta agresiva y el máximo de esa área. Ahora, aquí en la parte inferior tenemos una compra agresiva. Así que lo que hacemos es trazar acá la zona de demanda. Vamos a esperar a ver qué hace el precio en las próximas velas. A cuál de las dos zonas llega primero. Y muy bien, como puedes ver acá el mercado regresa a la zona y la toca con la punta de esta mecha. Entonces ahora corresponde ver la ruptura de la línea de tendencia de este movimiento bajista. Vamos a colocar la línea y como sabes hay varias formas de trazarlas. Puede ser utilizando únicamente las puntas de las mechas o el cuerpo de las velas. Imagínate que tú eres un trader que sólo usa las puntas de las mechas. Entonces vamos a trazarlas así y vamos a ver en qué momento se rompe esa línea de tendencia. Esta vela de acá no la puede romper. Esta siguiente vela sí rompe la línea de tendencia. Perfecto, está cumpliendo con las reglas. Ahora esperaríamos retroceso y una señal de compra. El precio sigue subiendo. Retroceso. Ahora corresponde la señal de compra. Logra bajar a la zona de demanda. Pero como puedes darte cuenta no la pasa. Entonces la zona de demanda sigue activa. Así que sólo nos queda esperar la vela de señal de compra. La siguiente vela es un doji pero obviamente no nos está mostrando fuerza alcista. Así que vamos a esperar. Y ahora sí finalmente tenemos una vela de señal alcista. Tiene buen cuerpo y al mismo tiempo sería una estrella de la mañana en la zona de demanda. Después de la ruptura de la línea de tendencia. Así que está cumpliendo con todas las características para que realicemos una compra. Ahora lo único que hace falta es determinar la distancia en la que iría el stop loss y los take profit. Desde el punto de entrada para el mínimo de la zona de demanda hay 2.4 pips. Si la distancia fuera por ejemplo de 1.2 pips o de 1.5 pips sería muy poco. Recuerda que el broker cobra spread y generalmente el spread es de 0.6 pips que sería lo mínimo que yo he visto. 0.6, 0.8. Entonces si tu operativa es de 1.2 pues estarías ganando muy poco. Así que lo mejor es tener varios pips de distancia. En este caso serían 2.4 más los 0.8 que le vamos a agregar. Serían 3.2 pips de distancia para el stop loss. Entonces más o menos estaría por acá el stop loss. 3.2 pips de distancia para nuestro primer take profit más o menos acá. Y 6.4 pips de distancia para el segundo take profit más o menos por acá. Muy bien. Acá tenemos el stop loss, la línea rosada, el punto de entrada, la línea amarilla y el primer take profit y segundo take profit. Así que vamos a ver cómo se mueve el precio en las próximas velas. Mercado empieza a subir, sigue subiendo. Mira acá, en ningún momento ha pasado la zona de demanda y tampoco ha activado nuestro stop loss. Finalmente con esta vela alcista activa nuestro primer take profit. A pesar que con la punta de la mecha toca el segundo take profit por el spread, es probable que no lo haya activado todavía. Entonces el segundo take profit todavía no se ha activado. Lo que vamos a hacer es que vamos a correr el stop loss y lo vamos a llevar a break even. En este caso lo vamos a colocar por acá y vamos a esperar a ver qué hace la próxima vela. Y la próxima vela sí definitivamente nos activa el segundo take profit. Así que nos vamos con la primera operación del día 2 en positivo. La siguiente zona sería la de oferta que se encuentra en la parte superior. Así que vamos a esperar a ver qué hace el precio en las próximas velas. No llega a la zona. Empieza a bajar. Y como acá tenemos una venta agresiva, podemos trazar una zona también de oferta utilizando la apertura de la primer vela antes de la venta agresiva y el máximo de esa zona. Vamos a ver, a lo mejor el precio vuelve a subir y nos da una oportunidad de entrar en la operación. No lo hace, en ningún momento sube. Y acá en esta parte nos deja una nueva venta agresiva. Entonces lo que podemos hacer es arrastrar las líneas de una zona superior porque está muy lejos. Entonces vamos a utilizar las zonas más cercanas. Y ahora acá tendríamos la siguiente zona de oferta. Utilizando la apertura de la vela anterior a la venta agresiva y el máximo de esa área. Vamos a ver, a lo mejor el precio sube y nos da una oportunidad de venta. No lo hace, no sube en ningún momento. Y bueno, se queda aquí atrapado al mercado. Y finalmente son las 21 horas del día 12. Así que termina el día 2. Acá tenemos los resultados del día número 2 de la única operación que pudimos hacer. Con stop loss en menos 3.2 pips. Un take profit 1 en más 3.2 pips, el cual fue alcanzado. Un segundo take profit en 6.2 pips, el cual también fue alcanzado. Y ahora sí, nos vamos a las operaciones del día 3. Ya nos encontramos en el día 3. Son las 12 horas con 45 minutos. Entonces hemos venido un poco antes para trazar nuestras zonas de oferta y demanda. En este caso, pues aquí abajo no voy a buscar zonas de demanda. Porque ya me encuentro muy lejos de esas zonas. Entonces es probable que haya más de 100 velas. Sin embargo, aquí en esta parte superior sí tengo una zona de oferta. Pues hay una venta agresiva. Entonces podemos trazar ahí nuestra zona. Aquí ya he trazado la zona utilizando la apertura de la primer vela en sentido contrario antes de la venta agresiva. Y el máximo de esa zona. Como puedes darte cuenta, el precio ahora subió y tocó la zona con la punta de la mecha. Entonces ahora ya me corresponde trazar mi línea de tendencia y esperar la ruptura de esa línea. Aquí como puedes darte cuenta es un poco difícil trazarla. Y recuerda, si te es difícil trazar una zona o trazar una línea de tendencia, entonces descarta esa operación y busca una más simple. Bueno, entonces imaginemos que trazamos aquí nuestra línea. Entonces haría falta una vela más hacia abajo para terminar de confirmar bien esa ruptura. Vamos a esperar a ver qué hace el precio. Se devuelve hacia arriba. En este caso algunos van a catalogar esta vela bajista como la vela que rompe esa línea de tendencia o esa línea de soporte dinámico. Y esta siguiente vela pues sería el retroceso. Vamos a ver qué hacen las demás velas. Y bueno, mira, después del supuesto retroceso nos hacía falta una señal de venta. Pero nunca hubo una señal de venta. La siguiente vela rompe por completo la zona de oferta. Así que ahora se descarta esa zona y ya no la usamos. Lo que sí se nos ha creado acá en este momento es una zona de demanda porque hubo una compra agresiva. Y esa zona pues estaría acá. Ahí la hemos dibujado. Vamos a ver qué hace el precio en las próximas velas. El precio sigue subiendo. Ahora como puedes ver aquí tenemos una venta agresiva. Por lo tanto vamos a trazar ahí nuestra zona de oferta. En este caso voy a utilizar esta vela alcista porque es la vela anterior a la venta agresiva. Utilizando la apertura y el máximo. Hay quien también puede ser que coloque el inicio de la zona hasta acá abajo. Indicando que aquí en esta vela empezó la venta agresiva. Entonces cualquiera de las dos formas es válida. Recuerda, si te es confuso trazar la zona no la utilices. Vamos a dejarla acá y vamos a ver qué hace el precio más adelante. Porque a lo mejor simplemente lo traspasa y ya no la utilizamos. El precio se devuelve. Entra en la zona. Entonces vamos a trazar nuestra línea de tendencia o el soporte dinámico. En este caso voy a utilizar las puntas de las mechas. Vamos a esperar la ruptura de esa línea. Ruptura de la línea de tendencia. Bueno, la siguiente vela nos confirma la ruptura por si no había quedado claro. Ahora esperamos el retroceso tras la ruptura y la señal de venta. Retroceso. Nos falta la señal de venta. Y acá, con esta vela tipo pinbar, tenemos una señal de venta. Para muchos traders, esta vela no es adecuada porque no tiene suficiente cuerpo bajista. Recuerda que mientras más lejos está del mínimo una vela bajista, menos fuerza nos indica. Sin embargo, aquí va un pro tip de acción del precio. Es que si tenemos una mecha muy grande, como esta de acá es una mecha bastante grande comparada con las mechas anteriores. Y la mecha logra romper el mínimo de la vela anterior. De hecho, aquí habría una zona de soporte y la mecha la logra romper, o sea, la está perforando. Nos está indicando que hay fuerza por parte de los vendedores. Porque fueron capaces de mover el precio con bastante fuerza a pesar de haber sido contrarrestados después. O sea, nos están mostrando que tienen intenciones de vender con fuerza. Por lo tanto, esta de acá sería una buena señal de venta. Recuerda, si no tuviera una mecha así de grande, por ejemplo, si fuera una vela como esta, que si te das cuenta la mecha no logra romper el mínimo de la vela anterior, entonces no la utilizaría. Si fuera una vela como esta, que a pesar de tener una mecha grande no rompe el mínimo de la vela anterior, no la utilizaría. Pero esta de acá, si te das cuenta, es notablemente diferente a las demás. Es una vela que nos mostró que hubo fuerza hacia abajo. Además, está cumpliendo con los requisitos de la estrategia. Entonces, es acción del precio que nos está mostrando fuerza de ventas. Así que podemos entrar en ese momento. Si el punto de entrada está acá, nuestro stop loss iría... Mira, aquí está el máximo de la zona de oferta, 3.2 pips. Recuerda que le sumamos 0.8. Entonces, sería 4 pips a donde va a ir el stop loss, más o menos acá. El take profit número 1 iría 4 pips abajo, más o menos acá. Y el segundo take profit iría 8 pips abajo, más o menos hasta por acá. Vamos a trazar las líneas correspondientes. Y aquí tenemos nuestro punto de entrada, el stop loss 4 pips arriba. El primer take profit 4 pips abajo. Y el segundo take profit 8 pips debajo. Como te das cuenta, la última zona de demanda se encuentra mucho más lejos. Así que tenemos suficiente espacio. Así que vamos a ver qué hace el precio en las próximas velas. Siguiente vela es un doji. Siguiente vela es bajista. Por si tenías miedo de entrar en esta vela pinbar, puedes esperar una vela que te muestre fuerza bajista. Y sería esta de acá, la señal completa. Vamos a ver qué hace el precio en las próximas velas. Sigue bajando. Todavía no ha tocado nuestro primer take profit. Y ahora sí. Con esta vela de acá, activa nuestro primer take profit. ¿Y qué es lo que corresponde hacer? Bajar el stop loss a break even. Que sería unos ticks más abajo de nuestro punto de entrada. Vamos a dejar acá el stop loss en caso que el precio se vaya en nuestra contra. Y así salimos sin pérdidas. Vamos a ver qué hace el precio en las próximas velas. Sigue bajando. Y bueno, aquí con esta gran vela bajista definitivamente activa nuestro segundo take profit. Entonces nos vamos con la primera operación del día ganadora. Como recordarás, aquí en esta área teníamos la zona de demanda. Pero fue rota con esta gran vela bajista. Entonces esa zona se descarta. Así que la eliminamos. Y esperamos nuevas zonas para identificar. En la parte superior ya no voy a utilizar una zona porque ya fue activada con anterioridad. Entonces ya no la trazamos. Ahora vamos a esperar una nueva zona. El mercado no hace ningún movimiento agresivo todavía. Mira, de acá para arriba hay un movimiento agresivo. Entonces podemos trazar una zona de demanda acá abajo. Aquí la he trazado ya utilizando la apertura de la vela bajista antes de la compra agresiva. Y el mínimo de esa zona. Vamos a ver qué hace el precio si es que retrocede para permitirnos una compra. No, no retrocede. Sigue subiendo. Aquí como puedes ver tenemos una compra agresiva. Entonces podemos trazar una zona en estas velas. Ya tenemos trazada nuestra zona. El precio nunca regresa a la zona. Entonces no la utilizamos todavía. Aquí tenemos una venta agresiva. Entonces podemos trazar acá una zona también. Pero quiero que te des cuenta que esa zona la vamos a descartar. Vamos a descartar esa zona porque el movimiento ha sido bueno. Pero el retroceso es en una sola vela. Entonces no da chance a dibujar una buena línea de soporte dinámico. Una buena línea de tendencia. Cuando tenemos una situación así se vuelve confusa. Donde lo mejor es esperar información más clara. Vamos a ver qué hubiera hecho el precio. Bueno, llega a la zona. La activa. Da una señal de venta. Entra en un rango. Y sale de la zona. Entonces si te das cuenta es un poco difícil trazar la línea de tendencia en este punto. Por eso no te recomiendo utilizar estas zonas confusas. Principalmente porque el mercado regresa a la zona en una sola vela. No da chance a ver buena acción del precio en ese momento. Por eso es que no recomiendo utilizar zonas como esa. Te lo había explicado ya en operativas que habíamos simulado con anterioridad. Lo que aquí tenemos es una compra agresiva. Entonces lo que voy a hacer es que voy a subir estas líneas para la vela bajista. Entonces aquí he trazado mi zona de demanda utilizando la vela anterior a la compra agresiva. Puede ser esta o puede ser esta. Están al mismo nivel. Utilizamos la apertura y el mínimo de toda esa zona. En caso que el precio regrese y nos dé una oportunidad. El precio sigue subiendo. Y no nos da ninguna oportunidad. De hecho aquí puedes ver el horario. En este momento ya pasamos las 21 horas. Entonces termina nuestro día 3 con una sola operación. Terminamos entonces el día número 3 con una operación únicamente. Con un stop loss en menos 4 pips. El primer take profit en más 4 y el segundo en más 8. Y los dos han sido alcanzados con éxito. Entonces tenemos acá nuestra cuarta operación finalizando el día 3. Ahora nos encontramos en el día 4, 14 de octubre, 12.45. Hemos venido unos minutos antes para trazar nuestras zonas. Aquí tuvimos una venta agresiva. Por lo tanto acá tenemos nuestra primer zona de oferta. Ya la hemos trazado. Aquí tenemos una compra agresiva. Por lo tanto podemos trazar acá otra zona. Acá tenemos otra compra agresiva. Podemos trazar aquí otra zona. Y aquí que es el inicio de toda esta compra agresiva. También podemos trazar otra zona. Muy bien, tenemos acá una, dos y tres zonas de demanda. Vamos a esperar a ver si llega el precio a alguna de esas zonas. Para darnos una oportunidad de compra. Toca la zona con la punta de esta mecha. Entonces podemos trazar nuestra línea de tendencia. Y vamos a esperar a ver en qué momento se rompe. Se rompe la línea de tendencia. Vamos a esperar el retroceso. Retroceso tras la ruptura de la línea de tendencia. Vamos a esperar la señal de compra. Esta no es una señal de compra. Es un doji. No es una señal de compra. No es una señal de compra. Y además la punta de la mecha traspasa la zona de demanda. Por lo tanto, descartamos esa zona. Ya no la vamos a utilizar. En este caso, después de la ruptura, el retroceso no se cumplió. Por lo tanto, descartamos esa zona. La siguiente vela puede ser una vela de señal de compra. Pero la punta de la mecha de la siguiente vela perfora con más fuerza esa zona. Por lo tanto, estamos incumpliendo una de las reglas de esta estrategia y ya no la utilizamos porque la efectividad disminuye. Cuando tú hagas tu backtesting, puedes ir probando a ver en qué configuración, en qué reglas de operativas te surgen mayor efectividad. Vamos a ver qué hace el precio. Empieza a subir. A lo mejor hubiera funcionado, pero yo te aconsejo que mejor se descarten esas operaciones. Mira acá, en este caso subió con éxito y todo y hubiera funcionado la operativa probablemente. Pero es preferible apegarnos a las reglas porque es más efectivo en este caso. Vamos a ver. El precio sigue subiendo. Y ahora empieza a bajar. Baja con bastante fuerza, de hecho. Por lo tanto, acá tenemos una venta agresiva y podemos trazar otra zona de oferta. Aquí con anterioridad, a pesar que hubo una compra agresiva, ya no utilizamos esa zona porque la habíamos identificado con anterioridad. Entonces probablemente con estas velas se activó esa zona, entonces ya la descartamos. En este caso es una operación que se nos hubiera ido. No pasa nada, no hay problema. El mercado nos puede ofrecer más oportunidades. Identifico mi zona de oferta utilizando la apertura de la última vela alcista antes de la venta agresiva y el máximo de esa zona. Vamos a esperar retroceso a la zona para buscar una venta, a ver si lo hace. Mientras tanto, el precio llega y toca nuestra área de demanda. Entonces vamos a trazar nuestra línea de tendencia. Y vamos a esperar la ruptura de esa línea de tendencia. Ruptura de la línea de tendencia con esta vela alcista. Retroceso con esta vela bajista. ¿Y qué es lo que tenemos aquí con esta vela que tiene una gran mecha? Esta vela es una vela tipo pinbar. También, igual que el de la operación anterior, tenemos una mecha que rompe el máximo de varias velas, lo que nos indica que ha habido fuerza por parte de los compradores. Y nos indica que en esta zona de demanda hay compras activas. Por lo tanto, tenemos una señal de compra. Vamos a ver la distancia del punto de entrada para el stop loss. De acá para abajo hay 5 pips más los 0.8 que le agregamos siempre. Sería 5.8. Estaría acá el stop loss. El primer take profit iría 5.8 pips arriba del punto de entrada, acá. Y el segundo iría en 11.6 pips más arriba, que sería aproximadamente acá. Mira, el segundo take profit está justo en una zona de oferta. Entonces, considero que es una buena área para salir. Es decir, obviamente podemos gestionar la operativa. Si vemos aquí que sube con fuerza, la dejamos correr. Si vemos acá que hay información que la premisa ha cambiado, salimos de la operación. Muy bien, líneas rosadas, el stop loss, amarillo punto de entrada, take profit 1 y take profit 2. Ahora, aparte de eso, quiero que veas aquí información importante que nos está dando la acción del precio. Y mira, acá tenemos 2 puntos 1 y 2 puntos de contacto para trazar una línea de tendencia o una resistencia dinámica de este movimiento bajista. Eso significa que aquí podríamos estar nosotros dentro de un canal bajista. Por lo tanto, cuando el precio regrese y toque la resistencia dinámica, puede ser que cambie de dirección y se vaya en nuestra contra. Así que tenemos que estar pendientes para poder gestionar nuestra operación. Vamos a ver qué hace el precio en las próximas velas. La siguiente vela sigue bajando, pero no activa nuestro stop loss. La siguiente vela se devuelve hacia arriba. La siguiente vela sube, pero no puede tocar nuestro take profit. Y finalmente, con esta punta de mecha, activa nuestro primer take profit. Ahí tenemos nuestra primer toma de beneficios. Pero te puedes dar cuenta que estamos muy cerca de la resistencia dinámica del canal bajista. Por eso te digo, mientras más experiencia tengas, más conocimiento de acción del precio, mucho más efectiva va a ser esta estrategia. Bueno, como ya se activó el primer take profit, lo que vamos a hacer es subir nuestro stop loss a break even. Sería más o menos por acá, recuerda, encima del punto de entrada. Para cubrir el spread. Y ahora simplemente queda esperar a ver que el precio sube y active nuestro segundo take profit. Otro doji. Ok, definitivamente no hay fuerza alcista. Y ahora tenemos una vela bajista. Si, por ejemplo, no hubieras subido tu stop loss, lo tuvieras acá abajo, pues en este momento tendrías una señal del cambio de premisa. Te estaría indicando que el precio se acercó bastante a la resistencia dinámica y nos muestra fuerza bajista en una especie de estrella de la tarde. Un retroceso a la EMA de 20 periodos también en una tendencia bajista. Por lo tanto, si tuvieras tu stop loss todavía aquí abajo, después de esta vela, puedes gestionar tu operación para salir de la operativa. En este caso, con la punta de esta mecha, pues ahí definitivamente se nos ha activado el stop loss y salimos con la segunda operación en break even. Por lo tanto, solo tenemos una operación ganadora, take profit 1 y el take profit 2 no ha tenido beneficios, pero tampoco tuvo pérdidas. Esta zona ya no nos sirve, la descartamos porque ya fue utilizada. Vamos a esperar a ver qué hace el precio, si llega a esta zona inferior. El precio está bajando. El precio finalmente llega, pero también pasa la zona de demanda, por lo tanto ya no la utilizamos. Ya fue perforada, fue rota, entonces ya no sirve esa zona. Y de hecho, aquí hay una nueva zona, pero aquí hubo una venta agresiva, por lo tanto aquí tenemos una nueva zona. Lo que voy a hacer es que voy a bajar estas líneas para colocar aquí la nueva zona de oferta. La otra pues está más arriba, así que si el precio sube y pasa a esta zona, pues tengo tiempo para atrasarla. Vamos a ver, el precio está subiendo. No llega a la zona, sigue bajando, sigue bajando. Ok, muy bien, trata de acercarse. No la toca. Y aquí lo que tenemos es una nueva venta agresiva en este punto. Entonces podemos trazar una nueva zona de oferta, la que vamos a trazar aquí. Cuando tienes dos zonas muy juntas, como en este caso, que está una zona muy cerca de la otra, tienes que tener cuidado, porque muchas veces el precio rompe la primera zona y busca la siguiente. Si tenemos dos zonas juntas, hay que tener precaución, porque es probable que el precio vaya a buscar la zona más lejana. Así que hay que estar atentos a la información que el precio nos está dando. Vamos a ver qué hace. Bueno, realmente no llega a la zona y se nos acaba el tiempo. Como puedes ver, 14 de octubre, son las 21 horas con 10 minutos. Hemos llegado al límite de las 8 horas de análisis. Y el mercado no llegó a ninguna de las zonas. Entonces simplemente acá termina nuestro día de trading. Finalizamos entonces el día 4 con únicamente una operación, donde el stop loss fue colocado en menos 5.8 pips. El primer take profit en 5.8 pips positivos, que fue alcanzado. Y el segundo take profit en 11.6 pips, que en este caso no fue alcanzado. Se nos activó el stop loss en break even. Entonces nos vamos sin pérdidas y sin ganancias. Así que únicamente activamos un take profit. Vamos a pasar al día 5. Muy bien, nos encontramos en el quinto día, las 12.50. Venimos unos minutos antes para poder trazar nuestras zonas. Como puedes darte cuenta, aquí en este movimiento bajista hubo una venta agresiva. Por lo tanto, acá tenemos una zona de oferta. Y aquí con anterioridad hubo una compra agresiva. Por lo tanto, acá tenemos una zona de demanda. Vamos a ver cuánta distancia hay del precio actual para esta zona de demanda. Y tenemos aproximadamente 95 velas. Podríamos utilizar esa zona. De hecho, el mercado ya bajó y activó la zona. Y ahora probablemente está haciendo el retroceso tras la activación de esa zona. Sin embargo, pues como nos encontramos ya casi a una distancia de 100 velas, lo mejor es descartarla. No la vamos a utilizar. Únicamente voy a estar trazando entonces la zona superior de oferta. Esta de acá la descartamos. Y vamos a esperar información nueva del precio. El mercado empieza a subir. Ok, probablemente hubiera funcionado esa zona, pero no pasa nada. Ya sabes. Simplemente le damos tiempo. Muy bien, el precio vuelve a bajar. A pesar de que aquí hubo una compra agresiva, ¿te acuerdas que antes teníamos acá la zona? Por lo tanto, sería la segunda vez que se utiliza. Así que ya no la vamos a volver a utilizar. Vamos a esperar. Y acá tenemos esta información bastante interesante. Mira, aquí tenemos una venta agresiva que empezó desde por acá arriba. Y acá tenemos la segunda venta agresiva. Entonces tenemos dos zonas de oferta para trazar aquí. utilizando la apertura de la vela anterior a la venta agresiva y utilizando el máximo. Y después acá, en este otro movimiento bajista fuerte, pues lo mismo, utilizaríamos la vela anterior a la venta agresiva y el máximo de esa vela que estaría aproximadamente por acá. En la parte superior te puedes dar cuenta, tenemos dos zonas que están bastante juntas. Entonces hay que tener cuidado. Si el mercado se regresa, como están muy juntas, es probable que busque llegar a la más lejana. Entonces, pues, tenemos que estar atentos ahí a la acción del precio. Veamos qué hace el mercado en las próximas velas. Sube y activa nuestra zona. Aquí tú puedes trazar una línea de tendencia. Se puede trazar ahí la línea de tendencia. A lo mejor es un poco difícil porque tiene nada más tres velas. Mira, como es confusa, la descartamos. Si es confusa, la podemos descartar. Para efectos de la simulación, vamos a ejemplificar que vamos a tomar esta operativa. Sin embargo, es un poco confusa, lo acepto. Así que a lo mejor no todos van a ingresar ahí. Tenemos la ruptura de esta línea de tendencia. Bueno, aquí se nos confirma la ruptura con esta gran vela bajista. Ahora vamos a esperar el retroceso. Retroceso, ok. Tenemos por acá un pinbar. Pero en este caso, si te das cuenta, la mecha del pinbar no está como la hemos utilizado antes. Es decir, no perfora hacia abajo. Por lo tanto, la descartamos como una buena señal de venta. Además, si utilizaríamos esa vela como señal de venta, nuestro stop loss estaría muy, muy lejos. Así que no es adecuado utilizar esta operación. No porque el stop loss sea muy ancho, sino porque la acción del precio que nos está mostrando la venta se encuentra muy lejos de la zona. Entonces, no es adecuado si estamos muy lejos, como en este caso. Vamos a ver qué hace el precio. El precio vuelve a subir. Si rompe la zona, ya no la usamos. Y ahora, en este momento, nos da la señal de venta. Aquí, señal de venta, ruptura de la línea de tendencia, retroceso tras la ruptura y señal de venta. Aquí a lo mejor te preguntes, Jim, ¿hasta dónde puede llegar el precio antes de darnos el retroceso? Y puede llegar bastante bajo, pero si pasara el mínimo de este movimiento alcista, si lo llegara a pasar, entonces ya no la utilizas. Por ejemplo, acá, si el precio hubiera seguido bajando y hubiera pasado ese mínimo y después hubiera regresado para hacer el retroceso, pues ya no la uses, ¿ok? Descártalo porque ya pasó el mínimo, hizo un mínimo nuevo. Pero aquí todavía no ha hecho ningún mínimo nuevo, entonces es válido tomarlo como referencia para un retroceso. Entonces, nuestro punto de entrada iría acá. El stop loss iría encima del máximo de la zona de oferta, que la zona de oferta justo está en 3.9 pips. Entonces, pongámosle 4 pips. Entonces, el stop loss iría en 4.8 pips arriba. El primer take profit iría 4.8 pips abajo, que estaría más o menos acá. Y el segundo iría en 9.6 pips abajo, que sería más o menos aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a trazar las líneas. Y nos quedaría más o menos así. Punto de entrada en la línea amarilla, el stop loss en la línea rosada, primer take profit acá, y segundo take profit aquí. Como te he dicho, esta operativa es un poco difícil de analizarla. Entonces, vamos a pintar los resultados de color azul, porque a lo mejor algunos lo hubieran tomado y otros no. Vamos a ver qué hace el precio. Trata de subir. Mira, esto es muy importante. Trata de subir. No rompe la zona de oferta y tampoco alcanza el stop loss. Por eso es importante que tengamos un stop loss un poco más arriba de la zona. Vamos a ver. Mira, intenta subir nuevamente, pero no puede romper la zona y tampoco activa el stop loss. Perfecto. Baja. Y ahora, con esta gran vela bajista, activa el primer take profit. ¿Qué corresponde ahora? Bajar el stop loss a break even. Más o menos acá. Más abajo del punto de entrada. Vamos a esperar la siguiente vela. Uf, la siguiente vela se regresa. Casi, casi activa el stop loss. Y bueno, con esta vela tipo doji, activamos el segundo take profit. Pero a lo mejor la punta de la mecha no lo hubiera activado por el spread. Entonces, vamos a esperar, a ver si el precio logra bajar con más solidez ahí. Esta vela no. Y esta vela sí. Mira, esta vela definitivamente, con esta gran mecha, pues sí nos activa el segundo take profit. Entonces, nos vamos con la primera operación del día en positivo. Recuerda que los resultados de esta operación la vamos a pintar de color azul, porque a lo mejor estuvo un poco difícil de analizar la ruptura de esta línea de tendencia. Vamos a continuar entonces analizando. El precio se dispara con fuerza hacia arriba y nos deja aquí en esta parte inferior una zona de demanda. Recuerda que también aquí en la parte superior teníamos una zona de oferta que la he borrado, pero ahorita la vamos a volver a trazar. Vamos a ver qué hace el precio con esa zona. Ok, perfecto. Mira, llega, activa nuestra zona y con una vela bajista rompe la línea de tendencia. Vamos a dibujar la línea de tendencia. Sería esta de acá. Bueno, ahora que he trazado la línea de tendencia, nos damos cuenta que todavía no la ha roto. No es una ruptura sólida. Vamos a esperar una vela más bajista para que termine de romper esa línea de tendencia. Bueno, listo. Ahora con esta punta de mecha, pues probablemente sí, ya rompió esa línea de tendencia. Vamos a esperar. El retroceso y la señal de venta. Ok, muy bien. Mira, con esta punta de mecha hace retroceso y al mismo tiempo tenemos acá una señal de venta. Mira, vamos a hacer algo. Si yo hubiera trazado acá esta línea de tendencia, que también es válida, como te digo, hay varias formas de trazarlo. Yo la puse aquí porque de esa forma toca las puntas de las mechas y las aperturas de las velas, pero también puedes trazarla un poquito más arriba. Es válida de cualquier forma. Entonces, esta operación también puede ser un poco confusa, pero es completamente válida. Ruptura de la línea de tendencia con estas mechas e incluso hay un cuerpo de vela fuera de la línea de tendencia. Entonces, definitivamente, sí se rompe la línea de tendencia. Y la siguiente vela lo que hace es que sube para completar el retroceso y después, al mismo tiempo, nos deja la señal de fuerza bajista. Esta vela es realmente similar a esta otra de acá que te había dicho que no la íbamos a tomar como una señal de venta, pero te recuerdas que esta no la tomábamos como una señal de venta porque estaba muy lejos del stop loss. Sin embargo, ahora, en este caso, pues estamos relativamente cerca. Si esta vela se hubiera dado, por ejemplo, aquí abajo, pues ahí sería el equivalente a esta otra de acá. Estaría muy lejos, entonces no la utilizaríamos. Pero en este punto, es válida utilizarla. A lo mejor es un poco confusa esta operación también, así que voy a pintar los resultados de color azul. Sin embargo, conociendo acción del precio y teniendo experiencia, pues te vas a dar cuenta que es bastante válida la operación y de hecho, pues es un poco simple de identificar la estructura del mercado. Entonces, vamos a imaginar que abrimos la operación acá. Desde el punto de apertura para el máximo de la zona de oferta hay 7.2 pips más los 0.8, el stop loss iría en 8 pips, ¿ok? Y sería más o menos por acá arriba. El primer take profit sería 8 pips abajo, que sería más o menos por acá y el segundo take profit iría en 16 pips, ¿no? Entonces sería más o menos por acá, ¿ok? Si está bastante bajo, estaría más o menos por acá el segundo take profit. Que de hecho, pues el segundo take profit estaría dentro de una zona de demanda que tendríamos aquí abajo. así que tenemos que estar atentos para gestionar esa operativa en caso que nos dé señales del cambio de premisa. Muy bien, acá tenemos la información, la línea maría es venta, la línea rosada es el stop loss, take profit 1 y take profit 2. Vamos a ver qué hace el precio en las próximas velas. El precio empieza a bajar, ok, con bastante fuerza. Mira acá, reacciona la EMA de 20 periodos, pero la vela es un doji, entonces no hay fuerza alcista todavía. Otro doji, no hay fuerza alcista. Sigue bajando, ok, listo, perfecto. Con esta vela de acá el precio toca nuestro take profit. Pero imagínate que por el spread a lo mejor a pesar de haberlo pasado no lo logra activar, entonces vamos a esperar una vela más. Y ahora sí, definitivamente con esta vela sí que activa por completo el primer take profit. ¿Qué es lo que hacemos después de la activación del primer take profit? Bajamos el stop loss a break even, que sería más o menos por acá, debajo del punto de entrada. Ahora corresponde esperar a ver qué hace el precio en las próximas velas, a ver si llega a activar nuestro segundo take profit. Ahí va hacia abajo. Si te das cuenta, no puede bajar más, ok, llega hasta ese nivel. Aquí es muy importante algo también que a estas alturas ya lo deberías de saber. Aquí hay una gran zona de soporte y nuestro take profit está debajo de esa zona de soporte. Entonces ahora, cuando el mercado se devuelve aquí con esta vela, que de hecho el precio ya rompió la línea de tendencia de este movimiento bajista, entonces ya estaría cumpliendo con los requisitos de un cambio de tendencia, que eso ya lo hemos visto en las clases anteriores, por eso te he recomendado que veas el curso completo que he subido aquí a YouTube. Y en este momento cambiaría la premisa, ok, ya no vamos en una tendencia bajista, en este momento la premisa nos está indicando que es posible el cambio de tendencia. Entonces como tú conoces la acción del precio, cierras tu segunda operación en este momento porque sabes que es difícil que el precio alcance el segundo take profit, entonces puedes salir de la operativa en este momento. Otra cosa que puedes hacer y que hacen muchos traders es ir bajando el stop loss a los máximos anteriores, por ejemplo a este y después cuando el precio hace otro máximo lo bajan a este otro y después a este otro y en caso que el precio se vaya en la contra, pues salen con bastante beneficio. Pero imaginemos que nosotros no hacemos nada de eso y tampoco salimos de la operación aquí porque somos nuevos y no tenemos mucha experiencia, únicamente estamos siguiendo las reglas de esta estrategia. Entonces vamos a ver qué hace el precio, ¿no? Vamos a ver, el precio, mira, se queda aquí atrapado, incluso aquí todavía podrías salir de la operación teniendo un beneficio de uno a uno, no está nada mal. Definitivamente aquí tú ya verías, ¿no? Eso está bastante notable, tú ya verías fuerza alcista acá en este movimiento, entonces ahí definitivamente puedes salir de la operación con beneficios, pero imaginemos que no, que se nos olvidó y la dejamos ahí, mira, incluso te deja un mejor punto para salir de la operación, ¿ok? El mercado trata de bajar y mira, en este momento, aunque tú estuvieras esperando a ver que el precio llegue al take profit, termina la hora de trading, ya son las 21 horas 30, nos hemos pasado 30 minutos y es lo que te digo, el precio empieza a entrar en ese bajo volumen, entonces a lo mejor ahí podrías salir de la operación ya aburrido, pero bueno, vamos a ver qué pasa, mira, el precio sube con bastante fuerza y definitivamente acá activa el stop loss, entonces vamos a asumir que el segundo take profit no se toma y se nos va en cero, ¿ok? No se pierde ni se gana porque habíamos colocado el stop loss en break even. Entonces con esta operativa finalizamos el día 5 porque ya nos pasamos del horario y vamos a ver qué tal nos ha ido en los resultados. Muy bien, finalmente aquí tenemos los resultados de los 5 días de trading. Puedes darte cuenta que en el día 5 tuvimos dos operaciones, fue un día viernes y estuvo un poquito difícil de leer la acción del precio, por eso lo he colocado de color azul porque a lo mejor no muchos traders pudieron haber leído esa información, pero yo sé que tú que has visto los videos de este canal, que tienes experiencia y principalmente que has seguido todas las clases que yo he dado de opciones binarias, que opciones binarias es bastante difícil, has aprendido ahí a leer el precio porque ahí he cubierto todos estos temas de los que he hablado en esta estrategia y yo creo que está bastante simple de entender para todos aquellos traders que me vienen siguiendo desde hace bastante tiempo, pero si eres nuevo, a lo mejor lo que hemos visto en este día final, en el día 5 de la simulación estuvo un poquito difícil, por eso es que lo he colocado acá de color azul, sin embargo, por lo menos si ves el último curso que he subido, el último curso de acción del precio que son pocos videos, vas a tener ahí una mejor idea de cómo hemos aplicado la acción del precio en esta estrategia. Muy bien, entonces en el quinto día tenemos dos operaciones, una con el stop loss en menos 4.8 pips, la segunda con el stop loss con menos 8 pips, tenemos el primer take profit en la primera operación en 4.8 pips, el segundo take profit en la primera operación en 9.6 pips, los dos se activan, perfecto, en la segunda operación tenemos el primer take profit en 8 pips, el cual se activa, y el segundo take profit en 16 pips, el cual no se activa, eso no significa que no lo hubiéramos podido gestionar, de hecho, la hubiéramos podido gestionar bastante bien y hubiéramos salido con beneficios acá, pero vamos a asumir que no fue así y nos vamos con cero de beneficio. Al final, como puedes darte cuenta acá, se han ganado todas las operaciones que hemos realizado. Claro, a primera vista nos da la impresión que es una estrategia 100% efectiva, pero tú sabes que no es así, que siempre hay operativas que vamos a perder, además que podemos cometer errores leyendo la acción del precio, por eso lo mejor es que hagas un backtesting y que te vayas al pasado del gráfico a probar la estrategia. Yo sé que muchos se enojan y dicen en el pasado es bien fácil de analizar el precio porque ya viste qué es lo que pasó y sí, es cierto, es fácil hacerlo, pero si no eres capaz de aplicar la estrategia haciendo backtesting en el pasado del gráfico, mucho menos vas a ser capaz de hacerlo en tiempo real porque no tienes la práctica ni la experiencia para leer el mercado en los movimientos actuales. Entonces, yo te recomiendo que lo hagas en backtesting porque como puedes darte cuenta aquí en estos ejemplos, hemos simulado una semana, la hemos simulado en un solo día. Entonces, tienes chance a agarrar mucha, mucha experiencia. En comparación a que estuvieras viendo el mercado en tiempo real y nada más hubieras podido hacer una o dos operaciones en un día y mañana al siguiente día otra operación y así sucesivamente, pues la verdad es que se va haciendo un poco más largo el proceso, pero si haces el backtesting tienes oportunidad de ver el mercado de moverse, de ver los gráficos cómo reaccionan, de ver la estructura, de irte familiarizando con el gráfico, de esa forma agarrar experiencia y agarrar bastante confianza. Entonces, yo te recomiendo que hagas el backtesting. Como te he dicho antes, si quieres que te comparta la herramienta del simulador que estoy utilizando, déjamelo saber en los comentarios y en un próximo video te las estaré compartiendo. Finalmente, podríamos decir que este cuadro de acá corresponde a los pips que hemos ganado con un take profit uno a uno y en este cuadro de acá corresponde a los pips que hemos ganado en un take profit dos a uno. Ahora bien, ¿cómo calculamos de cuánto vamos a abrir las operaciones basados en la información del stop loss y el take profit? Yo utilizo una forma de calcular el tamaño de la posición que es bastante sencilla. Por ejemplo, puede ser que yo aquí en esta operativa donde tenía cuatro pips de stop loss hubiera podido seleccionar ahí perder 10 dólares y ganar 10 dólares hubiera tenido cuatro pips a mi favor. Igualmente, en esta de 9.6 pips también pude haber entrado en una operación arriesgando únicamente 10 dólares. Igual en esta 10, igual en esta 10, no importa la distancia de los pips que hayan, hay una forma de poder calcular el tamaño de las posiciones en donde en cada una de ellas estuviera arriesgando yo el mismo saldo. Para mí, esa es la forma más fácil de calcular el tamaño de una operativa si la vas a abrir con un lote o con dos lotes o con tres lotes para mí esa es la forma más sencilla y te la voy a explicar de una vez. Mira, acá me encuentro en una página llamada MyFXbook la voy a estar dejando el enlace en la descripción de este video que es una calculadora del tamaño de posición. Entonces, lo que hago es elegir el par de divisas euro dólares la divisa de mi cuenta por ejemplo estaría en dólares el tamaño de la cuenta vamos a ponerte por ejemplo que tengo una cuenta de mil dólares y el riesgo o sea, la cantidad que voy a estar arriesgando en cada una de estas operaciones entonces, por ejemplo, como te había dicho voy a estar arriesgando diez dólares por ponerte el ejemplo entonces, diez dólares correspondería a un 1% de estos mil dólares del tamaño de la cuenta y ahora aquí es la parte interesante donde voy a colocar la distancia de pips en donde se va a estar mi stop loss entonces, por ejemplo, en la primera operación la distancia de pips serían cuatro entonces voy a colocar cuatro pips y le damos a dar en calcular tamaño de transacción lo dejamos en uno le damos en calcular y mira en esta primera operativa si yo quisiera arriesgar únicamente diez dólares entonces tendría que abrir una operación de 0.25 lotes ¿ok? en caso que el precio se hubiera ido en mi contra y hubiera activado el stop loss que está en cuatro pips que lo hemos colocado aquí hubiera perdido diez dólares en caso que se hubiera dado mi favor hubiera ganado diez y en caso que hubiera alcanzado el segundo take profit hubiera ganado veinte entonces arriesgo diez gano veinte perfecto ¿no? está fácil este cálculo ahora ¿qué es lo que pasa? en el caso de la segunda operación que dice menos nueve punto seis entonces vamos a colocar acá nueve punto seis pips de donde va a estar el stop loss y yo siempre siempre quiero seguir arriesgando estos diez dólares entonces le vamos a dar calcular y como te puedes dar cuenta acá nos indica que vamos a estar arriesgando diez dólares pero ahora el tamaño de la posición es de cero punto un lote entonces no importa que la distancia en pips del stop loss varíe siempre voy a estar arriesgando esta misma cantidad para eso utilizo esta calculadora y aquí me doy cuenta cuántos lotes tengo que comprar para arriesgar esa misma cantidad ahora imagínate que voy a hacer la siguiente operación que es de tres punto dos pips y lo mismo quiero arriesgar también diez dólares súper fácil entonces nos venimos para acá y colocamos tres punto dos pips calcular y ahora mi operación debería de ser de cero punto treinta y un lotes y así sucesivamente entonces no importa la distancia yo siempre voy a estar arriesgando lo mismo pero claro hay que utilizar esta calculadora para mí esta es la forma más fácil y más efectiva de hacer los cálculos del tamaño de la posición de una operativa independientemente de la distancia por ejemplo si tú eres un scalper un trader que busca movimientos cortos y hacer mucho dinero por ejemplo acá tenemos tres punto dos pips y lo que podemos hacer es decir ok yo en esos tres punto dos pips quiero arriesgar cien dólares que correspondería al diez por ciento del tamaño de la cuenta entonces en esa distancia puedo abrir una operación de tres punto trece lotes donde estaría arriesgando cien dólares en caso de que el precio se vaya en mi contra pero si se va a mi favor y activa el primer take profit ganaría cien y si activa el segundo ganaría doscientos entonces de esa es la forma en la cual utilizamos esta calculadora del tamaño de la posición bueno entonces así de simple así de sencillo hemos aprendido a utilizar la estrategia ODA y a calcular el tamaño de nuestras posiciones muy bien espero que este video sea de utilidad yo sé que ha quedado bastante largo pero quería hacerlo con buenos ejemplos y que aprendiéramos mucho mejor cómo utilizar la acción del precio utilizando zonas de oferta y de demanda muy bien trader ya sabes cualquier consulta puedes dejarla en los comentarios también coméntame si has obtenido buenos resultados siguiendo esta estrategia muy bien yo te veo en un próximo video cuídate trader chau 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 chau